Mientras los venezolanos protestan a pesar de la represión en las calles de Caracas, en Cancún, los representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos no se ponen de acuerdo. El tema Venezuela tiene a la Asamblea General sin consenso ante una propuesta impulsada por México que pedía reconsiderar la convocatoria de la Asamblea Constituyente Venezolana y el cese de violencia contra la población. No obtuvo los 23 votos necesarios para hacer el exhorto formal. Quedó en 20 países quienes tuvieron que contentarse con una carta. Nosotros estamos pidiendo apoyo para el pueblo venezolano que está sufriendo y que está siendo asesinado, si no por las armas del régimen, por el hambre desmedida. El que se abstiene también se llena las manos de sangre. El que se abstiene también tiene responsabilidad. Y el que vota en contra mucho más. Los diputados venezolanos exigieron desde el lunes que el tema no se desechara y que la organización tomara acciones concretas ante la crisis interna. ¿Qué se está creyendo Maduro y su canciller que viene aquí a faltarle respeto al pueblo latinoamericano? ¿Que nos vamos a quedar callados? Todo lo contrario. Ahora es cuando más tenemos que luchar. Vamos a seguir nuestras acciones de calle. Vamos a seguir nuestras acciones internacionales. La canciller venezolana regresó este martes a la asamblea tras haber abandonado ayer el debate y negar reconocimiento a la OEA. Rechazó todo señalamiento contra el régimen de Nicolás Maduro. Simplemente para exigir a Perú que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. Pero la comunidad interamericana no soltó el tema. Durante la sesión fueron un reclamo constante los abusos a derechos humanos así como la falta de alimento y medicinas en el país bolivariano. Brasil junto con otros países de la región ha reiterado en varias ocasiones su oposición al tema y al comunicado que emitimos y destaca también liberación de personas presas por motivos políticos, el fin de las detenciones arbitrarias y el fin también del juicio de civiles por parte de tribunales no civiles. Pero Venezuela no bajó la guardia. En el caso del Brasil que ha repetido los mismos argumentos que casi el resto de los que han atacado a Venezuela en este recinto. Nosotros no podemos tomar en serio, señor presidente, ningún argumento de un gobierno que es resultado de un golpe de Estado, lamentablemente. Y para responder a México por la presión ejercida, la representación bolivariana presentó 10 proyectos de resolución, entre los cuales uno resultó ser una moción sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Para el financiero Bloomberg, Lourdes Hurtado.